¡Ale, dale, dale! 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 ¡Qué ha pasado, manas, medio contultado, a punta de acero! Con tu gorro de maricón y con la pinta de rapero ¡No! El cabrón solo ve tu rompero Rapeas por la mierda, tú rapeas por dinero Pero tranquilo, mira que acá yo me abalazo Estos raperos te juro que ya estoy harto ¡Huevo! Te dice de mis tabas Y quien chucha te dice de tu pasito del ganso El pasito del ganso Es que a los huevones agarro el cuello Lo calpizo y me los calzo Pegando en patas, papi descalzo Yo soy un romano y tú eres un perro manso Yo soy perro manso Huevo, yo veo tu futuro más oscuro Que la vestimenta de Vanity Maxon Este rapero yo lo mazo Banditos donde cabe el saco que yo me lo calzo Eres una mierda, una cagada Tu futuro más negro que el videoclip Sin los ojos del yotada Eres una borra Te toco con tu piano y con su solo de guitarra Pero en serio me quiere atacar Huevo los ojos más negros al piado hermano Te quiere copiar En serio hermano y esa mierda no es original Por eso en visita siempre acaba muy mal Acaba muy mal que no soy original Que las tapas y la copia del maldito LNA En estas pelucas El otro día fui que disfruta Y me la cogió de ruca A tu ruca, a tu ruca Pero te diste cuenta que tu chistecito acá no funca Mano sabes que acá tú eres intrusa Y tu flaca en su cama se olvidó la trusa El que era una trusa La tuya estaba difusa Encima de mi piña cantando tusa Las dos opciones y las finales Al final palestra y lusa Pero hermano en el beat Estaba cantando tusa Tú sabías que hermano como el pussy Mano pero yo le meto en el beat Danzo consejos hermano ya te partí ¡Diezos! ¡Tiepo! 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 ¡Caramba! ¡Chao! ¡Octusa! ¿No? ¡Chao!